Vamos, mi amor, a la zafra Tenemos que levantar Todo el dulzor de la tierra Bajado en las fibras del cañaveral Todo el dulzor de la tierra Bajado en las fibras del cañaveral De sola a sola en el surco Trabajaremos los dos Mientras madura en tu entraña Elijo cañero que tengo con vos Mientras madura en tu entraña Elijo cañero que tengo con vos Cuando volevo el machete Bajando las sombras del cañaveral Es el sudor la simiente Salando caliente mi sangre y mi faz Es el sudor la simiente Salando caliente mi sangre y mi faz Quiero que tengas un chango Para llapar el jornal Porque pelando manoja Se come mis brazos el cañaveral Porque pelando manoja Se come mis brazos el cañaveral Ya no creo en el desquite Que buscaban el alcohol Vamos mi amor a la zafra Me queman las ganas de echar solazón Vamos mi amor a la zafra Me queman las ganas de echar solazón Cuando volevo el machete Bajando las sombras del cañaveral Es el sudor la simiente Salando caliente mi sangre y mi faz Es el sudor la simiente Es el sudor la simiente Salando caliente mi sangre y mi faz Es el sudor la simiente